Luis Mora Valencia, en cuanto a una molestia de un representante de una empresa de transporte que no le permiten trabajar formalmente, ¿qué pasa con esto señor Mora? Bueno, en primer lugar para manifestarle que esta empresa no es una empresa formal el señor debería ir a Guaral, la cual Guaral hasta ahora no lo reconoce como una empresa formal él lo que ha venido acá a la municipalidad de Chancay es a solicitar un local para que funcione como empresa lamentablemente el lugar que está pidiendo, la socinificación no es para terminal ni tampoco para estacionamiento de playa entonces quien le habla no da la autorización, pero eso es lo que me ha manifestado la otra unidad ¿Cuál es el lugar que él está solicitando? Víctor Raúl, la calle Víctor Raúl a media cuadra de acá de la Plaza de Armas él está solicitando para funcionar como terminal y lamentablemente el área correspondiente le ha dicho que no es el adecuado Claro, en cuanto a él manifiesta, él dice que quiere formalizar pero usted no lo deja personalmente él menciona su nombre Claro, él si quiere formalizárselo tendría que ir a Guaral ¿A Guaral mismo tiene que ir? Claro, Guaral es el que reconoce, da la resolución como empresa que son y ese señor no tiene, lamentablemente esa empresa no está reconocido por Guaral por ahí debería empezar primero para después solicitar acá un lugar donde trabajar y es lo lógico, y lo otro que él tiene que respetar la zonificación en esa zona donde él está pidiendo, lamentablemente no es para un terminal Claro, él ha hecho un pago en la municipalidad, ¿qué pago es? Ah bueno, desconozco el pago que ha hecho pero antes de pagar primero lo que tiene que es informarse si es adecuado o no es adecuado la zonificación correspondiente Justamente mañana manifiesta que se va a hacer un asiento con el alcalde en el cual ha sido aceptado Ah bueno, el alcalde tendrá que atenderlo, nosotros por lo menos le informamos Bueno, en primer lugar, él no ha presentado ni un documento por escrito Él está ya utilizando el terminal, entre comillas, ¿no? Le está utilizando y lo que hemos hecho nosotros es clausurarlo porque no tiene autorización Es el trabajo que nosotros tenemos que realizar, ¿no? Lo que ha hecho serenazgo y fiscalización Entonces, está en él de que se formalice como empresa, que vaya a Guaral, que pida tu permiso de operación su paradero de rutas y de esa manera pueda trabajar acá en Chancay Pero no en ese lugar de Víctor Raúl porque de acuerdo a la zonificación no le corresponde, ¿no?